En este vídeo os presentamos el caso de Neo, un perrito que a causa de una enfermedad discal empezó a perder movimiento de las extremidades posteriores, de las patitas de atrás. La que le afectaba a Neo era una protusión discal, una hernia discal crónica, que al provocar compresión en el cordón medular hacía que Neo no pudiera ser capaz de mover sus patas adecuadamente y en definitiva poder caminar, poder correr, poder saltar. En la corpectomía lo que hacemos es perforar el cuerpo en lugar de la lámina, hemilaminectomía, y esto es una corpectomía donde hacemos una perforación en el cuerpo de la vértebra para acceder al canal medular desde abajo y así no para impurar la médula espinal a la hora de retirar todo el material, que en este caso no es una extrusión sino una protusión del disco. La diferencia entre corpectomía y hemilaminectomía es que en la corpectomía perforamos el cuerpo y la hemilaminectomía, la lámina, de las dos ventanas, en este caso C13 y L1. Neo actualmente se recupera de forma favorable e incluso superando los plazos de recuperación más o menos establecidos para pacientes con hernias crónicas y llevando tanto tiempo afectados. Y aunque todavía le queda margen de mejora, es verdad que él ya ha recuperado un movimiento autónomo donde es capaz de desplazarse sin arrastrarse, capaz de correr. La progresión de Neo está siendo más que satisfactoria.